Bro, ya estoy cansado de escuchar lo mismo en las canciones, amor y desamor, hazme una para encontrar el amor Va, pero nomás porque me pasa lo mismo, wey Ocupamos una pluma y... Una libreta Bro, imagina que te va mal en el amor No, pues es la verdad, wey Bueno, dime una frase que le dirías a la vida para que te ayude a encontrar tu futuro amor ¿Dónde estará la que se quede conmigo? ¡A huevo! Y bueno, aquí empecé a escribir la rola, mi carnal ya se andaba durmiendo Y aunque yo no soy perfecto, algo bueno me merezco Y ahora solo queda disfrutar la canción Creí que es momento de encontrarte y darte un beso Y aunque yo no soy perfecto, algo bueno me merezco ¿Dónde estará la que se quede conmigo? ¿A qué le guardo mis besos que serán para ir exclusivos?